Vamos a... con su muñeca vendada a rueda y Valenzuela haciendo... Bueno, esto ha sido una genialidad auténtica de un jugador como él, un jugador que tiene unas condiciones geniales un pase en autofly, bota fuerte delante del defensor el defensor va a buscar el balón, pierde la orientación y él lo recibe dentro del área y con una excelente coordinación consigue el gol Creo que ha sido una muestra de genialidad maravillosa